¡Buen día! ¡Una vuelta al día con alegría! El tejer consciente también significa ser agradecidos por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces vamos a celebrar cada vuelta, cada punto, cada momento. Vamos a sacar el gusto y el gustillo, vamos a exprimir cada momentito del tejido. ¿Os parece? Hagamos que cada vuelta cuente, ¿vale? Vamos a disfrutar del camino. Vamos allá con una vuelta más. Lo que os he dicho al principio, para la vuelta número 7. ¡Siete! Vamos a tejer lo mismo que en la vuelta número 6, pero quitando los dos puntos de los lados. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejemos 8 puntos bajos y atención, en lugar de 3 cadenas, tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Empezamos entonces con las cadenitas, ¿vale? Y tejemos la V en este caso, fijaros, ha puesto las cadenas aquí, 3 cadenas más 2 más y luego 2 puntos altos para terminar la vuelta tejiendo aquí adentro un punto alto, ¿vale? Que esto también estaba en la otra vez, pero yo os he contado como en la... Yo he tejido la 5 como en la 6 y ahora la 7 y siguiendo el gráfico nos dice 3 cadenas y 2 más. 2 puntos. Sigue. Cuando hagas todo, 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 acabas aquí tejiendo un punto alto y deslizado con las cadenas. Eso es lo que nos dice la vuelta, ¿vale? Empezamos donde las cadenas siempre que están aquí y hace... Llegamos aquí, las últimas 5 cadenas, el último punto alto y deslizado, ¿vale? Para seguir luego esta. Vamos allá con esta vuelta número 7. Que es entonces igual de fácil. Como yo no he acabado, como decía el gráfico, tengo que tejer 2 puntos deslizados en lugar de 1. Pero bueno, pecata minuta. Pero no soy fiel a lo que decía el gráfico y os lo estoy contando, con lo cual error mal, Yolanda, mal. Pero todo bien, Yolanda, 1, 2, 3 cadenas que sustituyen al punto alto 2 más para configurar la V. Y tejemos 2 puntos altos para nuestra V. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y lo que os decía, nos ha dicho. El primer punto le saltamos, los demás los tejemos. Pues nos tienen que salir 8. El primero lo hemos saltado, tejemos los 8 siguientes y se me va a quedar el último sin tejer. Llevamos 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Me cuadra, me queda un punto por tejer, con lo cual lo hemos hecho bien. Y ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y 5. Para tejer la siguiente V. Eso es un punto alto, otro punto alto. 2 cadenas y 2 puntos altos. Con alegría seguimos una vuelta al día, 3, 4 y 5. Aquí el tejer una vuelta al día nos enseña calma, también nos enseña rutina, también nos enseña momento para mí. O sea, tiene muchas bonanzas. Voy a ir contándolas. Se me ocurre mientras tejo esta vuelta. Esto puede estar muy bien, ¿verdad? Bien, ahí está. Me falta 1 y si cuento tendré 8. 2, 4, 6, 8. Perfecto. 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Y la V. 1, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. 1 y 2. Bien. Así es como vamos a tejer toda la vuelta número 7. ¿Veis qué chulada? ¿Veis qué chulada? Se va a quedar bastante grande, bastante más grande de lo que yo pensaba. Pero bueno, perfecto. Vamos allá. Vuelta 7. Termino mi vuelta. Termino la vuelta. Ya he tejido casi todos. Estoy en el último. Y he empezado como el gráfico. Entonces me dice que termine con un punto alto dentro del huequito. ¿Vale? Dentro del primero de los huequitos. Y después que teja ese punto deslizado, atención, aquí tenemos que contar las dos primeras cadenas, las saltamos, o tenemos que considerar la tercera de las cadenas, para hacer ese punto deslizado del que nos habla. ¿Bien? Ahí está. Terminada la vuelta número 7. Terminada la vuelta número 7.